Bueno, hemos visitado el municipio de Consacá, más exactamente el corregimiento de Bomboná, donde se encuentra ubicado un sitio histórico, no solamente para los nariñenses, sino para nuestro país. Me refiero a la Piedra de Bolívar, un sitio que es frecuentemente visitado por turistas que llegan a conocer este importante lugar y que, a raíz de un proyecto que se ha venido ejecutando se ha venido ejecutando por parte del Ministerio de Cultura, pues hoy tiene varios inconvenientes. Si bien es cierto que en un comienzo la intención era mejorar el sitio, las adecuaciones que se hicieron pues lamentablemente no guardan relación con el contexto histórico a que hace referencia la Piedra de Bolívar en la Batalla de Bomboná. Además, vemos que se hacen una serie de denuncias en las cuales se manifiesta por parte de la comunidad que si bien es cierto que este es un proyecto necesario e importante para la reactivación del comercio, del turismo, hoy esos 4.982 millones de pesos no se ven reflejados en la obra que se ha venido ejecutando. Bueno, un balance positivo. La Asamblea del Departamento hace un acompañamiento a los concejales, a la comunidad, al alcalde del municipio de Consacá, en una situación que realmente merece la atención de todo el departamento como es la terminación del proyecto de construcción del Centro Cultural e Histórico de la Piedra de Bolívar en el Corregimiento de Bomboná. Una obra que ha tenido una gran cantidad de problemas, muchas irregularidades en su proceso de aprobación. Hoy desafortunadamente nos encontramos con un elefante blanco, una obra que no es funcional, una obra en donde ya se acabaron prácticamente los recursos del proyecto de inversión y que necesita un redireccionamiento por parte del Ministerio de Cultura para que este sitio vuelva a recuperar su vocación turística, económica y la identidad que forma parte de esta comunidad en este sitio tan importante del departamento. Bueno, con la información que nos acaba de dar la funcionaria delegada por parte del Ministerio de Cultura, pues digamos que la tranquilidad es de los recursos que nos traen una muy buena noticia para nuestro municipio, la cual es que son 2.000 millones que va a apalancar el Ministerio de Cultura y 1.000 millones que el señor Gobernador, con el buen gesto del compromiso que lo ha hecho siempre con nuestro municipio, también estaría apalancando este proyecto. Pero la importancia de esto no es tener estos recursos, sino que a pesar de que ya aproximadamente se invirtieron 5.000 millones, nosotros necesitamos un informe, así como lo dice el ingeniero Chena, que sea un informe detallado, tanto financiero como técnico, para darles a conocer a toda nuestra comunidad consaqueña, con el fin de que ellos miren en qué se invirtieron estos recursos. Bueno, efectivamente, después de una jornada de trabajo en la que hemos participado, atendiendo la invitación que nos ha extendido el señor alcalde del municipio de Consacá, con la participación de las comunidades, los honorables concejales, también la asamblea del departamento y sobre todo la comunidad del corregimiento de Bomboná, donde han convocado precisamente a un debate de seguimiento para revisar el estado del proyecto de la Piedra de Bolívar, un proyecto de centro cultural y turístico que se viene ejecutando por parte del Ministerio de Cultura y que ha generado preocupación en la comunidad, sobre todo por el avance de la obra, especialmente también porque no se ha definido cuál será una ruta de trabajo para garantizar los trabajos. Después de un largo debate, el Ministerio de Cultura ha asumido unos compromisos muy importantes, donde previa reunión también con el señor gobernador del departamento de Nariño en la ciudad de Bogotá se han comprometido a aportar los recursos que permitirán la finalización de este importante proyecto. Son cerca de 3 mil millones de pesos que hoy se requieren y de los cuales el departamento hará también unos aportes importantes.